Somos una universidad pública inclusiva de la región Caribe, orientada a la formación integral de alta calidad, cimentada en la investigación y extensión desde unas bases científicas, éticas, humanísticas, tecnológicas, artísticas y con enfoque internacional que ratifican nuestro compromiso con el desarrollo social y económico, así como la conservación del patrimonio y la cultura, acorde con las dinámicas de la educación superior. Somos una comunidad de 23.000 estudiantes activos, 700 trabajadores, 1.384 profesores y más de 80.000 graduados. Brindamos educación pública gratuita de alta calidad, con estándares internacionales, políticas de inclusión y responsabilidad social universitaria. Contamos con cinco sedes, la sede norte ubicada en Puerto Colombia, la sede centro y sede bellas artes en Barranquilla, sede regional sur en Suán y sede regional centro en Sabana Larga. Nuestra oferta de formación se desarrolla desde 10 facultades, arquitectura, bellas artes, ciencias básicas, ciencias de la educación, nutrición y dietética, química y farmacia, ciencias económicas, ciencias humanas, ciencias jurídicas e ingeniería. Somos una de las instituciones educativas más importantes de la región Caribe, con más de 95 programas académicos de pregrado y posgrado. Proponemos alternativas y soluciones para temas locales, regionales y nacionales, impulsados por el deseo de aprender y participar en un ambiente de compañerismo, respeto y pluralidad. Tenemos presencia en 25 países gracias a Convenios por Cooperación Internacional. Contamos con nueve patentes de invención, 1.850 artículos publicados en revistas indexadas y más de 200 semilleros de investigación en los que participan más de 3.000 estudiantes. Tenemos un Estatuto de Propiedad Intelectual y laboratorios destinados para la investigación en el Centro de Investigación Científica e Innovación Tecnológica. Diseñamos un sistema de medios que contempla una emisora digital, un programa de televisión y un periódico virtual. Nuestro Centro Cultural cuenta con un teatro para más de 1.000 espectadores, dos teatrinos, cuatro salones múltiples, en donde cada año se realizan actividades artísticas, culturales y empresariales a las que asisten personas e instituciones de todo el país. El consultorio jurídico tiene más de 50 años de servicio a la comunidad, posicionándose como el más antiguo de la ciudad de Barranquilla. En los últimos siete años ha atendido a casi 10.000 usuarios que carecen de medios económicos para contratar servicios profesionales en derecho, asegurando el acceso a la justicia para todos. Ofrecemos más de 22 disciplinas deportivas para promover el bienestar, fortalecer los valores sociales y ayudar al desarrollo integral del ser humano, con escenarios a la altura de los mejores del país, entre los que se destacan fútbol, atletismo, béisbol, baloncesto, natación, pesas, tenis, karate, fecondo y porrismo. En el 2023 nos ubicamos en el top 10 de las mejores universidades del país, resultado del arduo trabajo realizado por nuestros deportistas de alto rendimiento. Hemos avanzado en el proceso de construcción colectiva de una política institucional de innovación y de emprendimiento. Logramos la creación de Nutriacua, primera spin-off, resultado del trabajo en equipo de inventores de la primera patente de la institución Biocamp. Con el propósito de garantizar la implementación de nuevas estrategias y escenarios para salvaguardar y fortalecer el patrimonio cultural y artístico material e inmaterial a nivel local, regional y nacional, desde el Museo de Antropología desarrollamos actividades que generan un impacto social entre el público, sensibilizándolo a partir de la lúdica y la creatividad, así como de las expresiones culturales con las que se identifican. Con el programa de salud mental positiva, UA Territorio de Vida, combatimos la exerción y el malestar social causado por trastornos como depresión y ansiedad, con estrategias y sesiones sobre inteligencia emocional, primeros auxilios psicológicos, trastornos de ansiedad y más, involucrando a estudiantes, docentes y personal administrativo en todas las sedes. Nuestros estudiantes de los grupos culturales se destacan en los festivales universitarios regionales y nacionales de Azcún, con sus talentos en narración oral, teatro, música, danzas, entre otros. Apoyamos el deporte a través de la conformación de semilleros y el desarrollo de las selecciones deportivas y la participación en los Juegos Universitarios de Azcún regionales y nacionales. Contamos con un complejo deportivo integrado por una piscina olímpica, una piscina para clavados, una cancha de fútbol profesional, dos canchas de fútbol de salón, una cancha de baloncesto profesional, una cancha de voleibol profesional, un estadio de softball, dos canchas de tenis profesional y una pista atlética que permiten el desarrollo de las competencias de nuestros deportistas. Buscamos ser una institución de educación superior, libre de violencias basadas en género. Queremos seguir avanzando en la consolidación de una universidad que sea un espacio seguro, donde se respeten todas las diversidades, se promueva la detección y atención y se prevengan violencias y cualquier tipo de discriminación basadas en género y diversidad. La Universidad del Atlántico la construimos todos, en cualquier lugar del mundo, porque lo más valioso que tenemos es nuestra gente. En cada rincón forjamos nuestra identidad. En la UA Unidos Somos Más. Creamos el mañana. Este es nuestro momento. Somos excelencia. Somos la Universidad del Atlántico. Formos la Universidad del Atlántico. Gracias.